El huracán Fiona tocó las costas de Puerto Rico hace un poco más de dos semanas, provocando caos y devastación en la isla caribeña. Los deslizamientos de tierra y las inundaciones como efectos iniciales, con su carga de penuria y dolor, mientras en medio de la catástrofe aterriza Biden en la isla del Encanto, sin crear demasiadas expectativas en sus habitantes con su presencia. Sin embargo, es el caos en los servicios públicos posterior al evento natural lo que más sufrimiento trae a los puertorriqueños, los cuales, cinco años después de la tragedia del huracán María, siguen hundidos en desastrosas condiciones humanitarias, ante la mirada indolente del presidente estadounidense que solo les lleva promesas vacías. ¿Será que Washington esta vez sí rescatará a la más olvidada de sus colonias? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Borinquén, así llamaban los aborígenes taínos, a la que hoy conocemos como la isla de Puerto Rico. Su significado en el idioma de los fieros guerreros que dominaban el espléndido mar Caribe era la isla de los cangrejos. Infortunadamente, dicho nombre ha marcado el devenir histórico de esta isla caribeña. Pero hagamos un poco de historia para entender el porqué de tal infortunio. Hasta el año 1898, la isla fue una colonia del Reino de España. Ella, junto con la isla de Cuba, fueron de las últimas posesiones españolas en territorio americano, perdidas ambas a causa del conflicto militar hispano-estadounidense. A causa de la derrota española en aquel conflicto, Puerto Rico pasó a ser ocupada por Washington, el cual incorporó dicho territorio bajo el estatus de Estado Libre Asociado, que no es más que una forma disimulada de neocolonialismo, ya que según las leyes estadounidenses, es un territorio que no forma parte de esa nación, decidiendo ésta cuáles y qué derechos pueden ejercer. Es por ello que la supuesta libertad del Estado Asociado está subordinada a la voluntad de las autoridades de Washington, y como los cangrejos, no se sabe ciertamente si avanzan o retroceden, dejando a los afligidos y nunca independientes puertorriqueños a merced de los pareceres de un país al que nunca pertenecerán. Ante esta realidad, y como si fuera poca cosa, Puerto Rico ha afrontado, íngrima y sola, los embates inmisericordes de la naturaleza. Hace cinco años atrás, en el devastador huracán María, y hoy en el huracán Fiona, que han devastado una infraestructura endeble, que evidencia la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas. El neoemprendedor Biden visitó la maltratada isla caribeña el pasado 3 de octubre, supuestamente para visualizar las zonas más golpeadas por el fenómeno natural. Sin embargo, los isleños, acostumbrados ya a las visitas inocuas de los mandatarios estadounidenses, manifestaban lo siguiente. Tuvo que haber venido antes. Y es que los puertorriqueños tienen cinco años esperando por las insuficientes ayudas prometidas desde Washington, luego del paso del huracán María, el cual mantuvo por largos meses a los caribeños sin servicios de electricidad y agua potable, lo cual ha provocado adicionalmente un lógico éxodo de los habitantes de la isla hacia destinos más favorables. La red de servicio eléctrico y el suministro de agua potable han sido los talones de Aquiles de la infraestructura puertorriqueña, aquejadas por la obsolescencia de sus equipos y la falta de mantenimiento e inversión, lo cual las hacen extremadamente vulnerables ante cualquier tormenta tropical o huracán que toque sus costas. La red eléctrica de la isla de Puerto Rico desde los años 40 ha sido manejada por una empresa estatal denominada Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, mejor conocida como PREPA por sus siglas en inglés, la cual, por decisión de la Gobernación de Puerto Rico, suscribió un contrato en el año 2020 con la empresa Luma Energy para que la misma se haga cargo de la distribución de energía. La empresa pública de servicios PREPA, que aún mantiene el control de la generación de energía en la isla, se declaró en quiebra en el año 2017 bajo el título III de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico de 2016, para tratar de reestructurar sus deudas que ascienden a 74.000 millones de dólares estadounidenses, lo cual no han podido lograr. Y es que a la empresa privada canadiense-estadounidense Luma Energy se le encomendó la misión de modernizar la red eléctrica que recorre la isla borincana y reducir significativamente los cortes de energía, que son constantes y periódicos. Sin embargo, el gobernador, Pedro Pierluisi, manifestó el pasado mes de agosto no estar satisfecho con el desempeño de la empresa. Y sobradas razones tiene el gobernador puertorriqueño para no estar satisfecho, ya que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, mejor conocido por sus siglas en inglés, FEMA, ha aportado la cantidad de 12.000 millones de dólares para proyectos de transformación de la red sin que hasta ahora existan cambios significativos. Ante la insatisfacción de las autoridades, a las que se suman las obvias insatisfacciones de la población, Sai Bajra Mirad, representante de la empresa privada Luma, se excusa alegando que el diseño deficiente del sistema, junto con la falta de mantenimiento de la anterior administración, han creado cascadas de interrupciones. Ante lo que cualquier persona razonable se pregunta, ¿y a dónde ha ido todo el dinero? Y no sólo el dinero aportado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, sino también, ¿dónde ha ido el dinero que le es cobrado a los usuarios del sistema? Son los eternos ritornelos a los que nos tienen acostumbrados los gurús del neoliberalismo, en sus prédicas privatizadoras y las supuestas bondades de la eficiencia corporativa que, como todos sabemos, no son más que ilusiones de magos de ferias, al igual que la supuesta libertad del libre mercado. Ante esta situación, la precariedad y vulnerabilidad del sistema eléctrico puertorriqueño llega el huracán Fiona para empeorar lo que su colega María ya había devastado cinco años atrás y lo poco que pudiesen haber avanzado en la recuperación de la infraestructura, pues Fiona los hizo retroceder para pesar del pueblo borincano. Y surcando los cielos de su colonia caribeña, aterriza en el espléndido y carísimo Air Force One su majestad, el emperador Biden, tomándose un breve respiro de sus campañas de conquista planetaria y su cruzada contra el expansionismo ruso y chino, desvió por un momento su desdeñosa mirada hacia la sufrida isla del encanto que ya no le encanta tanto a Washington. Es que para Washington la isla de Puerto Rico ha sido históricamente un importante centro geoestratégico y militar para controlar lo que ellos han considerado su mare nostrum, que es el mar Caribe, lo que les ha permitido desde principios del siglo XX proyectar su poder político y económico sobre la región norte de Suramérica. Bien conocidas son las bases militares que tienen en la isla caribeña y que se han visibilizado mediáticamente gracias a las luchas de los boricuas por desalojar de la famosa isla de Vieques el polícono de tiro militar de la marina estadounidense que provocó graves daños ecológicos en la zona. Sin embargo, visto solo el valor militar de Puerto Rico, poco les ha importado la suerte de sus pobladores y de allí la reticencia reiterada para efectuar inversiones sociales para el bienestar de los habitantes de la isla caribeña. Y es solo cuando la naturaleza azota este territorio que las demandas por recursos económicos hacen menos encantador para Washington esta hermosa isla. Puerto Rico se hunde en un mar de indiferencia que ha provocado la degradación paulatina y continua de su economía y su infraestructura, afectando cada vez más la calidad de vida de sus habitantes, los cuales, ante esta triste realidad, optan por la emigración como única fórmula para escapar de la precariedad en la que se sume su amada isla. Como bien lo dice el alcalde de la ciudad de Ponce, Luis Irizarry Pavón, la fuga de capital humano se empieza a convertir en el mayor obstáculo para la reconstrucción de Puerto Rico. Sin embargo, la situación de precariedad de la infraestructura en general no resulta de mayor ayuda para convencer a los puertorriqueños a permanecer en la isla. Biden ha prometido enviar recursos para tales tareas, pero la experiencia desde el paso del huracán María hace cinco años hace pensar que termine todo solo en promesas y no en hechos concretos, por lo que las esperanzas de los puertorriqueños de mejorar sus condiciones de vida no son muy alentadoras. En resumen, Puerto Rico continúa en una encrucijada a medio camino entre los anhelos de independencia de muchos baricuas y el estatus de neocolonia estadounidense que padecen hoy, recibiendo solo las migajas de quienes los ven, solo como una base naval y a la expectativa de un pueblo por alcanzar un futuro de verdadera libertad que por siglos les ha sido esquiva. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande